¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira, aquí va mi padre que se está dejando las preguntas últimas veces. ¡Papá! ¿Qué tal? ¿Cómo va el domingo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, feliz domingo que hoy vamos a ver a la familia. Habemos quedado con Borja y con Merced a ver quién llega más tarde, si ellos o nosotros. No sé cómo lo hago, pero salí con tiempo de casa y ya me toca correr para no llegar tarde, coño. Whatsappen de mi hermana, estamos salvados. Ok, estamos viniendo, pero atrapados por una carrera de bicis. Putas, wey. Ahora nos movemos, supongo que a las 12 y cuarto estamos ahí. No llegamos tarde. En realidad sí que llegamos tarde, pero ellos llegan más tarde que tarde. Entonces nosotros llegamos temprano. Cuando lleguen, le vamos a montar un buen pollo, porque como siempre llega tarde, vamos a ponernos súper serios. Y lo primero que va a hacer va a ser, hostia, Marcea, coño, que os estamos llevando. A ver si no podéis llegar a la hora, joder. ¿Vale? Pero hazlo bien, ¿eh? Sí, sí. Ojo que te puede pegar. Que es como yo, pero en mujer, o sea, que imagínate. Era que ensayamos un momento que esto de fingir se le da un poco mal. Bueno, en según qué cosas. Hay otras que das mal. Entonces yo soy Marcea. Ay, ay, perdón, perdón, que arriba en Tarus, en tu, en tu. No, no, que arribeu tard, no, tio, que hem vingut corrent. I a sobre que os porteu, quins collons. Ahí está cojotado. Me está diciendo todo el rato, sobre todo, cortarlo rápido, esto, ¿eh? Cortarlo rápido, no vaya a ser que se enfate de verdad. ¡Va, un déu! Vamos, vach, tira, 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 que ahora además tenemos la puta crua. No, no, ens ha pasado de todo. Venga, 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 si no, no sería ahí San Juan, si nos pasara de todo. Arrea, arrea, tenemos a las ahí contenta. ¿Qué? ¿Quiénes son aquellas horas de arriba? No quiero vivir más. Mira, tío. Mira, anàvem el taxista i nosaltres, tots acalorats discutint i cagant-nos amb tot, ajuntament. No, 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 no. És que han liat un pollastre. Han fet com una mena de cursa popular de bicicletes, on hi havia nens, senyors grans, gens sense casco. Però els tios, en vez d'agafar i haver-hi a cada carret allà, per dir, eh, no tinguis cap aquí, no, clar, s'ha muntat un embotellament entre tothom pitava a saco, i clar, els cotxes, com que no sabien què fer, sí, fotíem i anàvem fotent per mig de la cursa i a mig d'atropellar. No, 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 doncs a mi no em fa gràcia, perquè ens hem fotut a córrer, però aníem aquí corrent, mitja hora aquí, superpreocupats per portar-vos a casa de ton pare i... Doncs que heu fotut tard de collons, que s'ha d'arribar l'hora. ¡Ja, ja, ja, ja! Ai, ja, 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 ja! ¡Ay! Lleva media hora ensayando la bronca... En serio? ...y diciendo, por favor, córta lo rápido, que si no me voy a desmayar. No, ve, a la la que sonrío pel costat, y a la la que me fa ni puta gracia. ¡No, la voy tard a buscar! Saps, vull dir, per un dia que tinc un puto problema... Como siempre que habla... Ay, no la escucho, esta vida. ¡Hostia! Hace la bronca y digo, ¡Ay, no sé esto! Por tanto, practicaba en castellano, en catalán, en inglés, practicaba en alemán en todo. En alemán. Ah, en alemán. A ver, ¿en alemán cómo sería? No sé si me hubiera cagado. ¡Faz Binder! ¡Faz Binder! ¡A mí no me hubiera podido contestar! ¡Cámara de más! ¡Eh, aquí a apagar, que esto los catalanes sabemos un buen rato! ¡Qué dolor! ¡Yep, espera que toca volver a apagar otra vez! Ahora apaga. Aquí ya estamos en casa. ¡Va, va! Zay, meten en la bronca otra vez. Jefa de la cocina, ¿qué tal esto? Estos son aquí unos setas buenísimas. Unos setas. Y unos caracoles con cebolla, al estilo de Valentín João Juan Pará. El señor, el señor, en el original. Es un crack. María Rosa, ¿qué prepares por aquí? Porque acabo de menjar. Ah, unas olivetas. Ay, que no te gusta la cámara, ¿eh? ¿La cámara no te gusta? No, gaire. No, gaire. No. 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 A treasure. Vamos a hacer un curso práctico de como comer caracoles. Importante. un palillo a oscuras dientes lo clavas aquí lo haces aquí entonces y la parte más importante es hasta que no se te quedan los ojos en blanco y hasta que no te cae una hostia de tu padre por haber churrubado tanto demostración práctico es un xauman que es morse tiene que irse por el otro lado diga'm Llorenç el van passar al cargol el van portar a la Teresa i va estar puntet pel mala collons saps això fent? li vam deixar cap ball li va quedar aquí d'allós que hi ha de gritos que hi ha de segon que vols dir torrecollons tu? ets un torrecollons he fitxado a un ayudante de cámara que estaría haciendo un contraplano de todo treu-nos guapos eh eh guapos eh ja ho veurem plata lo he dejado vacío i ara què? mira avui uuuh ah vinga d'aquest d'aquest un d'aquest si anem a repetir què Maria Rosa? que a mi m'agrada molt que menjo bé eh? sí i porta gust de beure't a menjar això sí ho anem a fer tothom millor que el què? al fumar és un torrecollons no 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 vol fumar però això t'enquitxarà eh això t'enquitxarà no et vull escoltar fa una hora que em diu un puret i diu no no i t'enquitxarà i t'enquitxarà i t'enquitxarà m'agrada funcionarà no em diuen mira una vegada ens hem demanat allò que ens hem de casar no mira aquí t'ho han enviant No te lo he mandado yo esto, eh Mira a quien te lo ha mandado ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado, Kai? Cuenta, cuenta qué ha pasado Cuenta qué ha pasado ¿Qué ha pasado, wey? ¿Qué ha pasado, wey? Pinche, no mames, wey Informamos que su vehículo ha sido sancionado Por aparcamiento incorrecto en Másmora Tú sabías, puta ¿Y quién te lo manda esto? Vos usas Juan Aún corre ahora Su respuesta ha sido No follas en un mes No, pero se lo han mandado tú A ver, pero tú que no follas Las bromas, ¿cómo han ido las bromas? Bien, eh Estás muy contentos todas de las bromas, eh Estás muy graciosos Bromas, bromas, bromas 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 Bromas